Quiero decirte que aún sigo solo baby, esperando que regreses nena Hola como estas mi vida, te cuento no soy estable y es mi corazón quien pregunta por ti No se ni puedo explicarle, si es a ti quien te quiere ver, se ha dado cuenta que por ti respira, tu eres mi alegría Amor dime amor, dime amor, dime como hacer que este bien, si es a ti quien te quiere ver Amor dime amor, dime amor, dime como hacer que este bien, si es a ti quien te quiere ver Amor dile amor a tu corazón, estoy loquita por volverte a ver, estoy sufriendo y yo también llore Amor dime amor, dime amor, dime como hacer que este bien, si es a ti quien te quiere ver, baby Hola baby estoy feliz de verte amor, ya me enteré que fue la envidia la que daño nuestra relación Amor dime amor, pero el amor ganó, eso fue más fuerte que un maltrato psicológico, dolió Por eso me fui, ahora dime si no es lógico, alguien me mintió y yo le creí Mi corazón sufrió y si no es tarde ya, estoy aquí, baby Amor dime amor, dime amor, dime como hacer que este bien, si es a ti quien te quiere ver Amor dile amor a tu corazón, estoy loquita por volverte a ver, estoy sufriendo y yo también llore Amor dime amor, dime como hacer que este bien, si es a ti quien te quiere ver, baby Amor dime amor, dime amor, dime como hacer que este bien, si es a ti quien te quiere ver, baby Amor dime amor, como hacer que este bien, si es a ti quien te quiere ver, baby Amor dime amor, mi corazón, mi corazón, mi corazón Y como le hago entender que volví, estoy aquí, y ya me puede ascender otra vez en tus brazos, baby Amor dime amor, como hacer que este bien, mi corazón Y estoy muriendo por abrazarte, por besarte Y hasta te hice canciones para otra vez conquistarte Nena, mi amor por ti viene del cielo y es sincero Es un ejemplo de un amor verdadero y es una fiesta completa Aquí quedo tan pequeña la historia de Romeo y Julieta No digas nada más, lo importante es que volviste y aquí estás Gracias por ver el video